En el panorama informativo queremos remarcar lo que la policía ha presentado ayer como también un hallazgo porque sería por primera vez, por lo menos lo que han encontrado ellos, al aprender más bien a cinco personas, cinco jóvenes que tenían dos armas de fogueo pero con una característica, habían sido modificadas estas armas para disparar balas de calibre 22 algo que la policía encuentra también como una novedad, si vale el término, con la finalidad de que se puedan utilizar además para asaltar en los mercados en particular Justo odiados por policías, así salieron de las celdas de la PELCC cuatro de los cinco jóvenes que han sido detenidos El punto integrante es una mujer, según la policía este grupo de jóvenes se dedicaría a robar a mano armada a transeúntes en la zona del mercado La Papa ¿De quién es el lado? Sí, sin comentarios, de ellos, de ellos, de ellos, sin comentarios Ellos, sí, sí, no, no, ellos, ellos, ellos tenían los proyectiles ¿Y han modificado esa arma? No, no, ni idea, no sé, ellos saben El poder de los detenidos halló estas dos armas de fuego, que son de fogueo pero que habrían sido adaptados para que disparen balas de calibre 22 Estas armas, porque esta es un arma de fogueo, que han sido manipuladas para adaptarlos y se utilizan proyectiles letales calibre 22 Los detenidos fueron capturados después de que transeúntes los denunciaron, al que intentaron robar a una pareja de jóvenes, estos últimos no habrían querido formalizar denuncia Vienen algunos antecedentes, estamos justificando estos aspectos Lo importante en este caso también es que estas personas sean reconocidas por la población A fin de que si existen varias víctimas, que no todos también vienen a denunciar, bueno, lo hagan para agravar la situación de estos Al no existir víctimas que los hayan identificado, los detenidos serán procesados por delito de portación ilegal de armas de fuego